Y bueno, teníamos ya que tener a nuestra anfitriona oficial, estoy hablando de Ara Ramírez, ella es jefa del área de marketing de Arete. Hola Ara, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, estamos muy contentos de recibirles hoy en nuestra casa, así que nada, les voy a estar contando un poco lo que tenemos de fiestas, así que tenemos todos los productos que van a encontrar, acá estamos en el sector de decoración, van a encontrar juguetes, van a encontrar todo lo que necesiten, canastas, les esperamos en todas nuestras sucursales, nada, están invitados para que vengan a pasar, les esperamos a todos. Mientras, hacemos un poco un recorrido, ahora antes de hablar de todo lo que ya vemos acá, quiero agradecerte porque bueno, hiciste el milagro y tenemos un pan veneciano que los chicos van a probar por primera vez en su vida. Y vos mencionabas que podemos encontrar desde juguete, hay manteles temáticos, tenemos estos adornos que son tan hermosos que se usan en las mesas, tenemos las decoraciones para las puertas, lucecitas navideñas, y alguien por... Y rinaldas tenemos también, tenemos arbolitos, tenemos arbolitos naturales también, van a encontrar todo lo que necesitan para las fiestas, para su decoración, y también para su mesa de fin de año si necesitan platos cubiertos, todo van a encontrar en todas nuestras sucursales. O sea, uno viene acá realmente ahora y encuentra absolutamente todo lo que necesita para la Navidad, desde regalos navideños, que se yo, tenés que regalarle a alguien una canasta, encontrás las canastas navideñas, querés regalarle a alguien, tenés que comprar los juguetes de los chicos, lo encontrás, te he querido adornar tu casa, encontrás todo también, vos sabés que el año pasado yo hice un muy lindo regalo, y veo que las canastas de este año tienen porque tienen estas galletitas con las cajitas de metal temáticas, hermosas. También. Bueno, y no, después de qué más tenemos nosotros en las promos normales fuera de Navidad. Bueno, te comento Nico, tenemos todos los jueves 30% de descuento en frutas y verduras, también comentarte que todos los viernes tenemos 20% de descuento en bodega, así que todo lo que necesitan para su brindis de fin de año ya pueden comprar con 20% de descuento en los días viernes, le invitamos a que pasen a cualquiera de nuestras sucursales en todo medio de pago. Y eso es, además de todos los medios de pago, toda la sección bodega, o sea, vos venís viernes y compras todo lo que necesitas para el fin de año con 20% off. Sumado a esto que ustedes, bueno, la gente puede entrar a las redes sociales de Arete también y ver que tienen varias promociones con varias entidades financieras también, con tarjetas de crédito. Tenemos con bastantes financieras, así que les invitamos a que pasen a las redes sociales, que nos sigan, estamos como Arete Supermercados y en Arete Click nos encuentran como www.arete.com.py. Les invitamos a que vengan, a que pasen, a que vengan a conectar con la magia de las fiestas y van a encontrar todo tipo de... Claro, de cosas también, ¿verdad? Ahora, quiero yo hacerte la gran pregunta del millón que todos los paraguayos nos hacemos. ¿Horarios en esta fecha? Porque viste que todos nos dejamos para última hora o siempre te falta algo. ¿Cuáles van a ser los horarios en estos días y las fechas especiales también? Te comento, vamos a tener un horario extendido que va a ser desde el 17 al 23. Nuestro horario es de 6 y 30 a 22 y 30, así que pueden pasar, les vamos a esperar, van a encontrar todo lo que necesiten en ese horario. Así que ya lo saben, horario extendido 22, 30 horas hasta el 23, esto es desde el 17. Y hay una sorpresa, ¿ya nos podés decir cuál es la sorpresa que hay para toda la familia? Sí, también comentarles que la semana que viene vamos a tener visitas de duendes, así que en todas nuestras sucursales, así que les esperamos a todos también que vengan a compartir con nosotros la magia de las fiestas. Bueno, y esto, voy a pasar yo los datos ya, miércoles 20 en la sucursal Sausalito, esto queda sobre Avenida Venezuela, van a estar los duendes de 17 a 19 horas, en la sucursal de Pinedo, esto queda dentro del shopping, el jueves 21 de 17 también a 19 horas, viernes 22 de nuevo visitan los duendes Sausalito de 17 a 19 horas, y el sábado 23 de diciembre van a estar acá, de 12 a 14 horas también. Sí, 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 les esperamos a todos, que vengan, que pasen, vamos a compartir un día súper lindo, así que nada, invitados a todos a pasar. Bueno, así que ya lo saben también, más info o querés saber todo lo que hay de promos y demás, arroba aretesupermercados en las redes sociales también, donde se lanzan todas las promociones vigentes, ya sea de frutas, verduras, bodega y todas las novedades que tiene también Arete. Ana, gracias por recibirnos, creo que es nuestra última visita del año, así que muchas gracias por recibirnos y mimarnos siempre mucho. No, gracias a ustedes por venir, está en su casa, así que les esperamos siempre. Felices fiestas a todos.